La Asociación Civil de Drogadictos Anónimos realiza pláticas en las escuelas para prevenir esto en los jóvenes que son los más expuestos. Pertenezco a la Asociación Civil de Drogadictos Anónimos establecida en toda la República, pero nosotros venimos en sí de la ciudad de Morelia. Nosotros estamos llevando conferencias a las diferentes instituciones educativas del Estado porque de alguna manera creemos que es necesaria la prevención de las adicciones, la prevención del delito, la participación ciudadana, principalmente en la niñez, en los adolescentes. Y es que tenemos estadísticas precisas de que Michoacán está dentro de las cinco regiones con mayor consumo de estupefacientes y los más vulnerables son los adolescentes de entre 12 y 17 años. Esto lo tenemos confirmado precisamente por las mismas autoridades de salud. Entonces en este sentido nosotros queremos participar. Yo creo que nadie estamos exentos de poder caer en la drogadicción o en el alcoholismo y ante esta situación nosotros queremos contribuir para que los niños, los jóvenes puedan conocer la información y que de alguna manera les ayude a evitar caer en las redes de la drogadicción. Se les pide a los padres tener más comunicación con sus hijos. El problema no es en sí caer en las drogas, el problema es salir de ellas. Entonces en Morelia tenemos un albergue que se llama el grupo La Esperanza, donde se atiende a todo tipo de personas que necesitan la ayuda, que requieren la ayuda y que es en forma gratuita. Lo más importante es que los padres de familia puedan tener la comunicación. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque debido a que no hay comunicación desde el seno del hogar, tienden precisamente a acercarse a otras personas. A veces se sienten solos, la desintegración familiar, que son algunos de los principales motivos por los que caen en las drogas. Dan su testimonio estos jóvenes para que otros no caigan en este tipo de problemas. Yo he 16 años. Como caí yo empezando en un juego y a veces no me tomaban tanta... Sí había atención, pero no había... como decir que me estuvieran cuidando diario, ¿no? Lo más que como mis padres trabajaban, pues uno se sale a andar en la calle y pues uno se empieza a juntar con clases, es gente más grande que uno. Y pues así empezó, empezando así como en un juego y al último ya uno cuando está así, ya de veras, así como hundido, allí ya en ese hoy pues ya no puedes tan solo salir. La verdad no, te separa mucho de tus familiares, de tu familia y por eso uno a veces sale y empieza a salir mal con sus papás o algo. Y por eso ahora nosotros no, pues sí, ahorita yo estoy bien con mi familia, con todos, ¿por qué? Porque ya no me he drogado y ahorita estoy echándole ganas para salir adelante. Bueno, es así como se siguen dando pláticas en diversas instituciones educativas para evitar que los jóvenes lleguen a tener algún tipo de problema de drogadicción. Informo para Nuestra Visión Noticias, Oscar Camacho. Informo para Nuestra Visión Noticias.